Alivian sus padecimientos en este centro anexo al Policlínico de Palmira. Aquí Reinaldo incluyó a sus rutinas diarias la terapia física y la rehabilitación para superar las secuelas de un infarto cerebrovascular. Todo lo hacen con una calidad inmensa, que entras con un dolor y sales sin dolor, sin dolor porque todas las manos que tienen son para sus masajes, para todo y es para aliviar al paciente. Por ejemplo, yo que llegué con una crisis grandísima y gracias a ello estoy bastante bien. Unos equipos que si faltara alguno, que son las menos veces, cualquiera cubre y cubre con la misma calidad que está trabajando el otro compañero. Todos son muy buenos. Fuera de la cabecera provincial es el único centro dirigido a la rehabilitación que integra varios servicios. Ello posibilita al paciente recibir esta asistencia en su localidad. Hoy contamos con 14 licenciados en terapia física y rehabilitación. De ellos tenemos cuatro cumpliendo misión internacionalista. Tenemos un grupo de servicios que brindamos día a día, desde calor, electroterapia, con un funcionamiento de todos los equipos desde que fue fundada la sala de rehabilitación, sin tener problemas algunos con el equipamiento, MNT, ozonoterapia, el gimnasio, es decir, la parte de todo lo que es la kinesiología, los ejercicios terapéuticos. Aquí hacemos electrocupuntura, noxibustión, masaje, ventosa, o sea, la acupuntura y todas las técnicas afines. Además de eso, terapia floral, homeopatía, indicamos la bañoterapia, el bañario de Ciego Montero, o sea, usamos la heliotalazoterapia, que es como se llama, pues el baño de sol, baño de mar. Una importante unidad asistencial que facilita el alcance de estos servicios a los que residen en el municipio Cienfueguero de Palmira. Aquí pacientes como Reinaldo logran sobreponerse a los desafíos que impone la vida, gracias al empeño de él y su rehabilitador. De su historia le contaremos en una próxima emisión. Mayelin del Sol, Notisur.